Buenas tardes a todos. Nosotros vimos ya dos videos de adherencia, parte A y parte B, donde tratamos de desarrollar los aspectos básicos, conceptuales, para interpretar el fenómeno, que tiene que ver justamente con la posibilidad de concretar una estructura de hormigón armado. Ahora vamos a ver en este video el concepto de longitud de anclaje y en el último video de este tema, parte D, veremos longitudes de empalme. Habíamos terminado con esto, definición y expresión del concepto de longitud de anclaje, planteando, por ejemplo, una barra embebida en el hormigón, cuál sería LD, la distancia que tendría que estar la barra inmersa en el hormigón, para que podamos aplicarle una carga T que genere una tensión, que la barra entre en fluencia sin lograr extraerla del macizo. Entonces vamos a ver el enfoque que plantea el código ACI 318 del año 2005 y nuestro reglamento del 201-2005. Acá tenemos un macizo de anclaje, donde una barra se embebe una cierta longitud, una barra de acero enorgurado, la traccionamos de la zona saliente con un valor T, que si cortamos una sección interna por equilibrio, debe haber unas líneas punteadas isostáticas de tracción C que se dirigen y apoyan en las nervaduras de la barra, que tienen dos componentes. Una componente paralela a T y de signo contrario, cuya sumatoria a lo largo de todo el perímetro de la barra, igual al valor de T, y una componente que es normal al eje de la barra, que genera tracciones transversales como se ven en las líneas negras llenas con flechitas. El esfuerzo de compresión se expande en el hormigón a partir del extremo de la barra, que está embebida, y se originan tensiones principales de tracción y compresión en la zona donde estamos anclando la barra. Este gráfico está tomado en el libro de Leonhardt. En el primer dibujo graficamos de tensiones, graficamos Fs, que sería la tensión en la barra de acero, que está embebida en el prisma. Por fuera del prisma, naturalmente, aplicada una carga T, la tensión será T sobre el área de la barra AS igual a Fs. En la medida que empezamos a evaluar la elongación de la barra dentro de la zona inmersa del prisma, observamos que las deformaciones disminuyen, y, por ende, las tensiones, y se visualiza que, es decir, se puede interpretar que las tensiones disminuyen según una determinada ley y a partir de una longitud del cero se vuelven nulas. O sea que la barra podríamos extenderla dentro del macizo, pero ya no tiene fuerzas a transmitir derivadas de este fenómeno del acero al hormigón. Por ende, no tendría mucho sentido continuarla. Abajo vemos las tensiones de adherencia que son las responsables de esa disminución de las tensiones en el acero que son transmitidas al hormigón que seguían una ley, ya lo habíamos visto, con una expresión que no conocemos con certeza, que la evaluábamos en forma aproximada mediante una tensión media de adherencia a Tau-M. En el caso de que la relación entre el recubrimiento y el diámetro de las barras sea reducida, o la separación entre barras sea reducida, se presenta el riesgo de que como consecuencia de estas tracciones radiales, como podemos ver en el dibujo C, donde se ve la componente radial hacia afuera de tracción que ejerce la barra sobre el hormigón, como consecuencia de estos anillos de tracción, tracciones radiales, si las barras están muy cercanas unas a otras, se pueden generar eventualmente para altas tensiones de adherencia fisuras longitudinales que produzcan el desprendimiento del hormigón y la falla por anclaje. En el dibujo vemos en A las fuerzas que cuando tendemos tratamos de extraer la barra del hormigón se generan desde el hormigón sobre la barra, en B vemos las reacciones de igual magnitud y signo opuesto y abajo la descomposición de esas reacciones sobre el hormigón que embebe la barra. En los ensayos se observan dos tipos de falla por adherencia, desprendimiento directo de la barra, es decir, se desprende la barra junto con un cono de hormigón que la rodea como en el dibujo A abajo se presenta en estos casos particulares en donde existe un buen confinamiento dado en el hormigón para barras en general de poco diámetro con una buena separación entre barras y un recubrimiento generoso. No suele ser muy frecuente en las vigas de hormigón armado que se genere este tipo de situaciones. Y la otra falla es por hendimiento o fractura del hormigón a lo largo de la barra que se presenta cuando el recubrimiento no es suficiente o bien no lo es el espaciamiento entre barras en una misma capa. Sería el esquema B y es el que con más frecuencia se presenta cuando la falla es por adherencia. Entonces, acá vemos estos dibujos los de arriba están tomados de Nilsson las fallas típicas las fisuras típicas por fallas por adherencia en correspondencia con la capa de armadura ya sean varias barras o una barra cuando el recubrimiento es reducido o cuando la separación entre barras es reducida. Básicamente los conos los círculos de tracción que rodean a cada una de esas barras empiezan a juntar a sola par y la suma de esas tracciones puede generar como el dibujo de la izquierda una fisura horizontal que se visualice en la cara lateral de la viga como una fisura paralela al fondo de la viga a la altura de las armaduras o bien puede pasar el dibujo del centro donde aparece una fisura como esa y una fisura a su vez en la cara inferior paralela a la barra en la zona de anclaje o eventualmente el dibujo de la derecha donde aparecen una familia de fisuras que son que tienen la misma dirección del eje de la viga y están ubicadas en las zonas donde ha fallado la adherencia producto de este fenómeno ¿cómo definimos la longitud de anclaje? longitud de anclaje es la longitud de empotramiento necesaria para desarrollar toda la resistencia a tracción de la barra si consultamos lo que decía el viejo reglamento 201-82 en Argentina basado en las antiguas normas DIMI 45 alemanas entonces planteamos el equilibrio de la fuerza de tracción en la barra con la adherencia que se debe materializar a través del perímetro asumiendo que la tensión de adherencia es constante sobre una longitud del cero entonces la fuerza T aplicada a la barra es FS por AS o sea FS por el área de la sección circular de la barra pi por fi al cuadrado sobre 4 pi es el diámetro y por su parte la fuerza de transmitir por adherencia es pi por fi el perímetro por L la longitud que no conocemos por el valor tau medio de adherencia si igualamos ambos términos podemos despejar el valor de L cero para una dada tensión en la armadura FS hacemos exactamente eso el criterio del antiguo reglamento CIRSOC era tomar una tensión FS igual a la tensión de fluencia sobre un coeficiente gamma 1.75 y queda de tal manera la expresión L0 longitud básica de anclaje igual a fi sobre 7 tau medio la tensión media de adherencia por el diámetro de barra los valores de tau están tabulados en el antiguo reglamento ya lo vamos a ver la tabla para recordarla nada más pero conceptualmente ¿de qué depende la longitud de anclaje? depende de las características del hormigón naturalmente de la tensión de adherencia y depende del diámetro de la barra la tabla que nos presentaba el antiguo reglamento era la que ustedes pueden ver donde había para acero liso que se permitía utilizar y para acero perfilado inaugurado ADN420 que es el que utilizamos frecuentemente y a su vez dividía en dos zonas zona 1 de adherencia y zona 2 de adherencia la zona 1 de adherencia es lo que vimos cuando estudiamos adherencia en la parte A y B las zonas de buena adherencia es decir en una viga sería el fondo las armaduras ubicadas en la capa inferior de la viga en una columna las armaduras ubicadas longitudinales en las columnas donde el fenómeno de exudación se da con menor intensidad la zona 2 es la zona de mala adherencia o adherencia deficiente después vemos tipos de hormigón H13 17 21 30 38 47 el número es la resistencia característica en megapascales a la edad de diseño y vemos por su parte la tensión de adherencia admisible en megapascales en cada uno de los casilleros naturalmente por ejemplo para H21 barra ADN 420 vale 1,8 megapascales la tensión de adherencia media y si está en la zona de adherencia positiva la mejor zona de adherencia si está en la zona deficiente vale 0,9 o sea la mitad entonces en base a esta tabla podríamos incorporarla a la expresión anterior y obtener con el diámetro de barra la longitud de anclaje requerida entonces el antiguo reglamento definía zonas de buena adherencia 1 a todas las barras que durante el hormigonado tengan una inclinación entre 45 y 90 grados con respecto a la horizontal o barras que tengan una inclinación menor a 45 pero que estén ubicadas a una cierta distancia del borde superior donde el fenómeno de exudación es máximo y zonas de adherencia 2 adherencia deficiente todas las posiciones que no cumplían con las condiciones anteriores ¿qué dice al respecto del código ACI 318 2005 o nuestro reglamento CIRSO 201 2005 define la longitud de anclaje como LD en milímetros en función de esta expresión que es todos los términos que aparecen en ese corchete tan extenso por db que es el diámetro de la barra anclar en principio parece que la expresión es bastante para barras y alambres conformados atracción estas aclaro es la expresión de longitud de anclaje en principio parecería muy compleja la expresión no lo es ya veremos que muchos de estos factores se convierten en uno para los casos más habituales y eventualmente el cociente entre paréntesis divisor puede hacerse uno el término se ve más KTR sobre db si si diera arrojar un valor de cálculo mayor que 2,5 debe adoptarse 2,5 como valor límite porque no se correspondería con los resultados de ensayos entonces vamos a analizar las expresiones que aparecen dentro del corchete a priori podemos mencionar que aparece la tensión de fluencia de la cero FI y aparece como divisor la raíz de F'c eso equivaldría a poner un valor de tensión de adherencia raíz de F'c siempre está expresada en el reglamento en forma indirecta como la capacidad de tomar tracciones del hormigón entonces los coeficientes FI t es un factor que considera la ubicación relativa de la armadura es equivalente a la zona de adherencia buena y mala FI sub B factor por condiciones de revestimiento de la armadura que en particular básicamente se refiere a epoxi a revestimiento de epoxi en el reglamento nuestro no está reglamentado y por lo tanto FI sub B vale 1 FI sub B es un factor que considera el diámetro de la armadura teniendo en cuenta que la relación entre sección y perímetro es más favorable para barras de menor diámetro y lambda es un factor que tiene en cuenta los agregados del hormigón para agregados de densidad normal vale 1 eso con respecto a los numeradores con respecto al denominador CB es el menor valor entre la distancia desde el eje de la barra a la superficie de hormigón más próxima lo podemos ver como C1 o C2 el menor de los dos en milímetros DB sabemos que es el diámetro de la barra y KTR es el índice llamado índice de armadura transversal se refiere a los estribos como el que está dibujado que están ubicados en la zona de anclaje y que van a coser esas fisuras esas tracciones transversales y van a tomar parcialmente esas tracciones ahora vamos a ver cómo lo definimos KTR es igual ATR que es la sección transversal de armadura por ejemplo en el ejemplo serían las cuatro barras de estribos estribos de dos ramas por FI la tensión de fluencia de ese acero de estribos divide una constante 10 por S la separación entre capas sucesivas de estribos por N que es el número de barras que se van a anclar o empalmar en esa sección 10 es una constante en megapascales hay que respetar las unidades entonces los estribos están cosiendo esa fisura en línea puntiada potencial que se puede producir en esa zona la sumatoria de los cuatro estribos van a constituir el área ATR hay una tabla donde nos indica los valores de los coeficientes que vimos recién y nos indica aparte que el mínimo valor a adoptar independientemente del cálculo es 300 milímetros y se permite tomar KTR0 como una simplificación de diseño aun cuando haya estribos es una posición conservadora el factor por ubicación de la armadura para armaduras ubicadas de tal forma que se disponga como mínimo de 300 milímetros de hormigón debajo del empalme o anclaje nos está diciendo para armaduras ubicadas en una posición deficiente donde el fenómeno de exudación se amplifique FIT vale 1,3 para cualquier otra situación vale 1 entonces castiga a las armaduras por ejemplo horizontales superiores de las barras de las vigas a modo de ejemplo o barras con una inclinación menor que 45 en esa zona el factor de revestimiento para armaduras sin revestir vale 1 FISUV en el código ASI podemos encontrar otros valores pero en nuestro reglamento no está todavía contemplado el diseño con armaduras con epoxi el factor por diámetro de la armadura FISUVS tiene que ver con la mejor condición de las armaduras de menor diámetro para lograr un anclaje adecuado entonces dice para barras y alambres conformados de diámetro 16 milímetros o menor vale 0,8 para barras de mayor diámetro 20 milímetros 25 milímetros 32 milímetros vale 1 es decir si estamos anclando barras de 16 milímetros 12 milímetros 10 milímetros podemos reducir un 20% el valor equivalente y landes el factor de hormigón con agregado liviano cuando se utiliza agregado liviano vale 1,3 para hormigones de densidad normal vale 1 esta es la tabla 61 del reglamento 201-2005 estos valores a su vez se pueden haber reducido se pueden reducir si hemos colocado una armadura en la sección donde anclamos mayor la adoptada que la requerida entonces se puede multiplicar por el cociente de armadura requerida sobre adoptada usualmente como mínimo ese cociente es 1 si no estamos en problemas y generalmente al redondear la sección de armaduras es mayor que 1 entonces observamos que la expresión de longitud de anclaje requerida depende de la resistencia a tracción del hormigón porque el divisor de raíz de f'c nos indica eso aparte conceptualmente ya lo hablamos del recubrimiento de la separación entre barras recordar la zona de influencia de los anillos concéntricos traccionados y de la ubicación relativa de las armaduras según las condiciones favorables o no de adherencia y por supuesto del diámetro de la barra interviene asimismo el factor que considera bueno el factor f'i s que ya mencionamos el factor ktr que considera la influencia favorable de la armadura transversal en las zonas de anclajes si ignoramos el coeficiente ktr la expresión de cálculo para barras traccionadas la longitud de anclaje ld se acota se reduce un poco para hormigón sin revestimiento epoxi y con hormigones de densidad normal lambda igual a 1 ld queda igual a una constante 9 sobre 10 por fi sobre la raíz de f'c por el cociente fi t por fi s por el diámetro de bar realmente se reduce mucho la expresión general es esta otra que por supuesto en presencia de estribos va a arrojar eventualmente longitudes menores y si tenemos dificultades para lograr la longitud de anclaje nos convendría utilizar esta expresión un caso frecuente es el por ejemplo tenemos una base aislada la armadura que nace de la base para que luego se empalme con la armadura de columna vertical y genere la continuidad con la armadura de la columna se dejan pelos que sobresalen de la cara superior de la base una longitud adecuada como veremos en el video próximo a la longitud de empalme requerida pero esa armadura debe penetrar dentro de la zapata una longitud adecuada a la longitud de anclaje entonces cuidado si acaso tenemos una zapata o una base aislada con una altura reducida 40 centímetros por ejemplo tenemos que lograr dejar un recubrimiento adecuado en blanco abajo sería el hormigón de limpieza luego viene la parrilla de la armadura de la base que tiene que tener el recubrimiento adecuado supongamos 6 centímetros habría que ver las condiciones del medio ambiente luego vienen las dos capas de armadura de la parrilla inferior y ahí recién se apoya la armadura vertical de la columna entonces hay que ver cuál es la longitud disponible de que se puede embeber la armadura longitudinal dentro de la zapata debe ser como mínimo la longitud de anclaje requerida si esas barras tienen un gancho a 90 grados entonces la expresión que vimos es para longitud de anclaje de barras traccionadas rectas cuando tienen ganchos el comportamiento es más favorable y hay otra expresión siempre chequeemos que la longitud de anclaje de las armaduras sean adecuadas porque imaginemos que la armadura longitudinal de la columna es de 25 milímetros la longitud de anclaje que va a requerir va a ser importante o 20 milímetros supongamos que tenemos un programa que diseña en forma automática y hace el despiece de barras entonces colocó sobre el apoyo interior de esas vigas continuas en la columna una armadura de refuerzo superior a la que venía continua y esa armadura la prolongó hacia ambos lados 2LA así lo definió el programa entonces en principio uno piensa que esa definición es correcta y debería serlo fijémonos en esta definición de un software coloca un refuerzo coloca un refuerzo sobre el apoyo de dos barras de 20 milímetros con una longitud total de 60 centímetros o sea que a cada del eje de la columna a la izquierda la longitud de anclaje es 30 y del eje a la derecha es 30 centímetros si yo me encuentro con una salida del software de armado de este tipo primero que físicamente uno mira y una barra de 20 milímetros con una longitud de 60 centímetros es bastante raro para aquel que tenga un poquito de experiencia inclusive no calcule pero en obra visualmente queda feo queda bastante extraño supongamos que el plano llegó a obra y estamos a cargo de la ejecución de la obra el calculista no nos atiende el teléfono no funciona no tenemos internet no funciona la línea ¿está bien una longitud de anclaje de esa magnitud 30 centímetros para una barra de 20 milímetros? ¿está bien a modo de ejemplo vamos a hacer el cálculo para una barra de 12 milímetros y un hormigón de menor calidad de H20 con un acero ADN 420 que es el acero que usualmente se utiliza fíjense que la barra del ejemplo anterior está ubicada en la cara superior la zona de mala adherencia entonces hacemos el cálculo para zona de adherencia buena nos da 68 diámetros con la expresión simplificada 82 centímetros de longitud de anclaje para una barra de 12 milímetros y en la zona de adherencia mala que sería la de la barra que vimos recién la barra de 12 milímetros nos da 106 centímetros está bien alguien me va a decir pero usted no consideró que quizás hay estribos en esa zona y entonces ese divisor puede reducir algo perfecto supongamos que no puede ser mayor que 2,5 primero supongamos que es 2,5 porque tenemos una cuantía de estribos muy importante cuánto puede reducir si hacemos el mismo cálculo 88 por 20 por 2 centímetros sería nos daría en centímetros la longitud de anclaje en una zona de mala adherencia entonces evidentemente lo que hemos visto anteriormente es un error muy grosero muy pero muy grosero si acaso nos llega a obra y estamos en la inspección de obra o estamos como ingenieros de obra como mínimo tenemos que llamar a quien ha hecho eso y pedirle la autorización para modificar esa longitud porque ¿qué va a pasar si colocamos esa longitud de barra una barrita de 60 centímetros de refuerzo que no va a trabajar la tensión de fluencia prácticamente no va a tomar tensiones esto implicaría que tengo que revisar automáticamente todos los planos de armado que he recibido para ver cómo se han definido las restantes longitud de anclaje y empalmes en esa documentación porque puede ser que ese error sea repetitivo es lo más probable si soy proyectista y utilizo un software entonces esto para los que lo utilizan me van a decir bueno yo lo hago ya lo hice lo conozco me alegro que así sea si no lo han hecho chequeen las salidas en los primeros trabajos para ver si las longitudes de anclaje y de empalme son las correctas por ahora estamos viendo anclajes en unos minutos más vamos a ver empalmes otra situación que se suele presentar es en las vigas compuestas como vemos la viga de la foto inferior que marqué en rojo es la viga que les comenté sobre la represa de Pichipicunleufú que está aledaña al puente del vertedero sobre la cual apoyan un puente grúa que en condiciones operativas hace el cierre con elementos temporales del vano para reparar las compuertas radiales entonces esa viga fue conformada finalmente es un único elemento en tres segmentos premoldeados dos segmentos premoldeados que se montaron arriba y se ejecutó un hormigón in situ en la zona que marqué en rojo y amarillo la superficie de contacto lo que ustedes pueden ver es que hay estribos que sobresalen de la cara superior de los premoldeados y son los llamados conectores de corte encargados de transmitir fuerzas rasantes lo vamos a ver en el tema de vías compuestas de la cabeza comprimida a la zona traccionada inferior no solo hay que calcular el diámetro la separación adecuada de esos conectores para tomar la fuerza rasante sino que a través de superficie de falla hacia abajo naturalmente la longitud de anclaje de los conectores va a ser adecuada pero hacia arriba tiene que quedar una longitud de anclaje adecuada para que en la superficie de falla en teoría llegaría la tensión de fluencia el conector pueda llegar efectivamente esa tensión entonces en la zona amarilla arriba tomado el reglamento marqué los dibujos tipo que vienen y las distintas alternativas que nos ofrecen para vincular y ejecutar estos conectores en esto voy a ser muy personal y no pretendo que todos coincidan con lo que voy a decir y probablemente tenga razón algunos que no coincidan pero por la experiencia que uno tiene lo más adecuado es dejar conectores cerrados como vemos con barras a 90 grados como las que vemos en la foto de la vía respecto de los esquemas que nos proponen el esquema de la A me parece con los conectores abiertos que no es adecuado y que hay que verificar que H2 sea una longitud de anclaje adecuada para que esa barra realmente trabaje correctamente respecto de la posibilidad B estribo tipo horquilla embebida en hormigón plástico sería que esa viga en la etapa digamos en que ejecutado el premoldeado vaya y los operarios vayan colocando un estribo adicional en forma de horquilla que sobresalga de la cara una longitud mínima para lograr la longitud de anclaje que tampoco puede ser excesiva porque si no no va a tener recubrimiento adecuado ojo bueno eso está planteado así pero realmente hacerlo en obra cuando lo hemos intentado hacer es sumamente engorroso y queda muy desprolijo tenemos que ir colocando con la separación adecuada entre capas insertando esas barras que suelen ser de 12 milímetros normalmente o 10 como mínimo y dejando libre por afuera la longitud adecuada y que no sea excesiva o sea no me parece en absoluto práctico ese esquema y con respecto al tercer esquema me parece mucho más práctico un estribo cerrado continuo y no ese solape como ven en las barras premoldeadas pero ya les digo esto es solo una opinión personal que puede no ser compartida con absoluta claridad por otros colegas bueno acá vemos esas vigas colocadas en la playa de premoldeados con las armaduras como conectores sobresalientes de la cara superior sobre la cual se iba a ejecutar posteriormente un hormigón de segunda etapa las armaduras donde las vigas que tienen un talón ensanchado son las vigas del vertedero y las vigas rectangulares son dos de ellas conforman una única viga del puente grúao aguas abajo y abajo vemos la foto donde están colocadas cuando se va a hormigonar el vertedero las vigas que tienen la cara inferior ensanchada y los conectores de corte les marqué en flechita roja y en amarillo que sobresalen de la losa esa losa tiene una gran cantidad de armadura porque cuando vimos qué tema particular era creo que era caras concentradas o punzonado hablamos de que este puente en particular en una etapa de ejecución iba a tener que soportar cargas son no habituales en puentes una grúa american de 120 toneladas colocando la compuerta radial del vertedero hacia abajo y por lo tanto iba a transmitir cada pata 70 toneladas entonces eso requería de que la losa tuviera una resistencia adecuada al punzonado donde ustedes ven dos líneas continuas de barras y chapitas se está posicionando la chapa de fijación para el hormigón de primera etapa donde se va a colocar uno de los rieles del puente grúa el ubicado sobre el puente del vertedero el otro irá sobre las vigas que vimos recién entonces estos conectores que deben tener la longitud de anclaje L0 adecuada permiten que cuando la viga trabaja trabaje en forma en conjunto la losa y viga hormigón de segunda etapa y de primera etapa capaz de transmitir las fuerzas rasantes a través de las superficies recordando el concepto que vimos bueno acá me doy cuenta ahora disculpenme que el dibujo quedó invertido pero ustedes ya lo vieron en corte por fricción ¿si? entonces hay un video muy cortito de unos 20 minutos que explica el concepto de corte por fricción que lo hemos subido al canal lo pueden repasar sobre la base del concepto de corte por fricción se determina la armadura que va a pasar a través de esa superficie y va a tomar la fuerza rasante con respecto a la longitud de anclaje de barras comprimidas la situación es más favorable no son eficientes los ganchos para anclar barras en compresión y la expresión que nos dan para determinar la longitud de anclaje en barras comprimidas es diferente LDC nos dice que el valor mínimo no puede ser menor a 20 milímetros LDC es una constante por Fi sobre raíz de F' C por dB siempre aparece el divisor raíz de F' C que nos da una idea de la resistencia a tracción del hormigón o tensión a adherencia si ustedes lo quieren plantear Fi la tensión de fluencia de la barra anclar y de B el diámetro la misma o bien la segunda expresión la que sea más crítica con respecto a las barras comprimidas se transmite por el perímetro las fuerzas pero una parte primordial principal se transmite por presión de punta como ven en los vectorcitos abajo justamente la presión de punta puede generar a veces problemas entonces he tomado también el dibujo de Leonhard en las columnas no es conveniente dejar una barra comprimida cortada cercana al extremo en el último nivel ¿por qué? porque existe el peligro que por presión de punta haga saltar el cono en rojo del borde lo que le sugiero al respecto es hacer el doblez a 90 grados como está la línea punteada y de esa manera se va a mejorar el comportamiento si acaso existieran las longitudes de anclaje requeridas en barras comprimidas son reducidas pero si acaso tuviésemos un problema se puede reducir la longitud requerida colocando un exceso de armadura sobre el lag de cálculo y colocando una armadura en sunchos o estribos cerrados que envuelvan la armadura longitudinal mejorando la resistencia entonces acá hay un detalle también tomado de Leonhard de las presiones de punta de la barra que está comprimida cuando está transmitiendo tensiones de adherencia al hormigón en el caso abajo y a la derecha de que se lleve adelante un empalme de barras comprimidas tengamos en cuenta que si no hay estribos en esa zona que cubran adecuadamente la zona de empalme se puede producir la tendencia a las fisuras que ven donde salte un sector del recubrimiento justamente por este fenómeno de presiones de punta la otra posibilidad de anclar barras traccionadas existen más de una pero vamos la más usual es por ganchos en donde el gancho más utilizado es a 90 grados y tiene que tener una longitud adecuada la pata recta vemos de ensayos como es el esquema de transmisión de fuerzas y la medición de las tensiones en la barra a la derecha de ensayos realizados donde rápidamente las tensiones sobre la barra van disminuyendo quiere decir que hay una transmisión importante al comienzo de la barra de tensiones de la barra al hormigón que dice nuestro reglamento o el código ASI 318 permite dos tipos de ganchos ganchos a 180 grados que deben cumplir con que la pata que se extiende sea mayor en la extensión como mínimo 60 milímetros 6 centímetros o 4 veces el diámetro de la barra LDH la longitud de anclaje con gancho se define como lo ven del extremo del gancho hacia la izquierda no es el tipo de gancho más usual este el que se utiliza en obra pero es una posibilidad la otra posibilidad es la más usual que es con un gancho con una pata de 90 grados donde la longitud de la pata en vertical es 12 diámetros de barra y el diámetro del mandril de doblado va a depender del diámetro de barra pero en general es 6 veces el diámetro de la barra acá vemos una foto de una viga premoldeada con este tipo de anclaje de barras estas barras que vemos en la foto son de 25 milímetros de acero a DN420 y la disponibilidad de física para lograr el anclaje era bastante reducida limitada entonces con respecto al esquema tipo es el que podemos ver este dibujo está textualmente tomado de reglamento CIRSO 201-2005 con los detalles como mencionamos ganchos a 180 grados o ganchos a 90 grados con respecto a los estribos estribos cerrados los ganchos posibles son los que vemos a 90 grados con una extensión de 6 veces el diámetro de la barra o a 135 grados con una extensión de 6 veces el diámetro de la barra personalmente me inclino a sugerirles que adopten el esquema que puse OK para el anclaje de estribos ¿por qué? porque por ejemplo para solicitaciones de torsión la atracción es constante a lo largo de toda la barra y es factible que ante alguna situación en que el recubrimiento salte un anclaje como el de arriba de la izquierda perdería hormigón sobre el cual está transmitiendo tensiones de herencia y estaría sobresolicitando ese hormigón entonces va a fallar el anclaje del estribo el anclaje que vemos abajo a 135 grados hacia la zona interior de la masa de la viga del elemento columna o viga es mucho más eficiente desde todo punto de vista y es sencillo de lograr con respecto a los diámetros de mandril de doblados entonces para ganchos normales a 90 grados tenemos la tabla 7, 2, 1 para diámetros de barras de 25 milímetros o menos son 6 veces el diámetro y recién para barras entre 25 y 32 veces pasa 8 veces de B salvo obras muy especiales no se consiguen barras mayores a 32 milímetros en grandes represas hidroeléctricas o una central nuclear por ejemplo podemos hacer a pedido una serie a barras de 40 milímetros por ejemplo pero no es usual con respecto al diámetro de mandril de doblado de estribos abiertos y cerrados vemos la tabla de abajo para estribos de diámetros 16 milímetros o menos es 4 veces de B caso contrario tendremos que consultar la tabla 7, 2, 1, 1 es bastante poco frecuente que el diámetro de los estribos sea mayor de 16 milímetros los estribos de los elementos solicitados a flexión pueden ser abiertos o cerrados usualmente lo que vemos abajo en el dibujo es el estribo que recomendamos cerrado con gancho a 135 hacia abajo para vigas y para columnas el que vemos donde eventualmente si la distancia entre las barras extremas es mayor que 15 veces el diámetro del estribo hay que colocar estribos adicionales como el rombo que se visualiza la longitud de anclaje de ganchos tiene otra expresión LDH es una constante por phi sub b que es el factor de revestimiento para armaduras sin revestir con epoxi es 1 por lambda que para hormigones de densidad normal vale 1 por la tensión de fluencia del acero de la armadura en gancho phi dividido la raíz de f'c como siempre por db el diámetro de la barra aclarando que debe ser más allá del cálculo siempre mayor que 15 cm 8 veces el diámetro de la barra entonces la sección crítica es a partir del punto marcado la extensión de la pata a 90 tiene que ser 12 veces el diámetro hay zonas donde se concentran barras dobladas con ganchos a 90 y el dibujo de abajo que pueden ver también lo tomé de Leonja se produce un fenómeno particular en esa zona si hay altas concentraciones de tensiones que puede ser fisuras como la que vemos en correspondencia verticales en correspondencia con el gancho por elevadas presiones de contacto del gancho con el hormigón bueno nuevamente vemos esa zona en este caso fíjense que hemos colocado en esta viga horquillas horizontales que colaboran a confinar mejor esa zona del hormigón y mejoran la posibilidad de anclar la barra con la pata a 90 grados ya lo vamos a ver que también lo contempla el actual reglamento esta viga fue ejecutada diseñada en la época en el 89 o 90 o sea que naturalmente no teníamos el reglamento actual bueno otro detalle de las horquillas horizontales el casco está solamente para ver una idea de magnitud si no perdemos la noción de las dimensiones y lo que ven abajo es el hormigón de apoyo para ejecutar el premoldeado de la viga la longitud básica que vimos el EDH puede ser afectada por un factor de recubrimiento alfa 1 un factor de confinamiento que tiene que ver con los estribos justamente como los que vimos en la foto que colocamos o alfa 3 que es la relación entre la armadura requerida y la armadura existente son todos factores que nos permiten reducir la longitud requerida hay una tabla donde si el recubrimiento de las barras a las zonas de borde de la viga es mayor que un cierto valor 60 milímetros se puede afectar la expresión por un factor reductor 07 y para otras circunstancias hay otros factores a colocar no me interesa detallarme en eso toman la tabla o toman la tabla correspondiente del código ASI 318 y la consultan conceptualmente son situaciones en las cuales hay estribos que confinan esa zona que generan un incremento en la resistencia del hormigón y entonces se puede aplicar ese coeficiente de 0.8 por ejemplo esos estribos adicionales que en este caso a diferencia de las fotos son verticales no horizontales no horquillas tienen que extenderse a lo largo de toda LDH con una separación no mayor a tres veces el diámetro de la barra que estamos anclando ¿qué pasa si no nos da la longitud de anclaje con ganchos por tracción y tenemos un elemento de una viga primoldeada como la que vimos recién en la foto? bueno el código ASI 318 en la versión del año 2014 nos da una expresión para desarrollo de barras ancladas con cabeza y ancladas mecánicamente que es la que ustedes pueden ver donde aparecen las variables que ya hablamos hay una aclaración el área de apoyo de la cabeza mecánica no debe ser menor que cuatro veces AB donde AB sería la sección de la barra a anclar el recubrimiento libre de la barra no debe ser menor que dos veces de B el espaciamiento libre entre barras no debe ser menor que cuatro veces de B la resistencia del hormigón no debe exceder de 40 megapascales entonces esta sería una expresión alternativa que la volvemos a visualizar el esquema sería el que ustedes pueden ver el sobre ancho entonces de la placa de anclaje extremo es el que ustedes pueden visualizar ahí nos pasó en la obra que siempre les menciono hidroeléctrica en una de las múltiples hicimos casi 400.000 metros cúbicos de hormigón o sea que había bastante tipología de estructuras en unos elementos premoldeados que estaban muy ajustados al anclaje que tuvimos que recurrir a un mecanismo de anclaje no de ganchos no exactamente esto sino algo que tuvimos que ensayar en obra con barras transversales soldadas y platinas pegadas con epoxi en los laterales la expresión requería en ese caso la conseguimos a través de moldear elementos tipo probeta y hacer ensayos sistemáticos para ver qué tensión de adherencia podíamos definir para el hormigón de obra con la armadura de obra bueno esta es una posibilidad en el caso que la longitud sea muy acotada y está planteada en una versión posterior del ASI a la que se fundamentó para desarrollar el reglamento CIRSO 201-2005 que ustedes pueden consultar bueno gracias por su atención hemos terminado así la parte de la longitud de anclaje y nos queda por ver el último video que es más corto que este mucho más breve que es la longitud desde el palme